Bien dicen que la esperanza muere el último, y Doña Reina sabe muy bien lo que eso significa, y es que por más de 50 años ha aguardado con paciencia poder encontrar a su hermano, quien desapareciera tras un accidente en el pico de Orizaba. Entonces le empiezan a decir a mi mamá que había habido un accidente en el volcán, uno de los muchachos, no sé por qué razón, había gritado y se produjo la avalancha. Entonces en el rodar de la nieve jala a todos los muchachos, porque han sido 58 años de no saber nada. En marzo de 2015, el cuerpo congelado de un hombre fue encontrado en la cara norte del Citlaltepec. Nos lo dice el corazón, y la verdad, la cabeza, la calavera que salió, pues coincide a lo mejor con las facciones de la foto. Yo inmediatamente busqué la foto. El rictus de su nariz a lo mejor coincide. Y para mí como hermana, pues sería un alivio espiritual. El saber que por fin encontramos el cuerpo de mi hermano, perdido hace más de 50 años. A los 18 años de edad, Juan Espinosa Camargo formaba parte de la Legión Alpina de Puebla. Incluso en varias ocasiones había escalado el Popocatépetl y el Citlaltepec. Fue un 31 de octubre de 1958 cuando partió de su casa, sin saber que la muerte la guardaba en la cima. Y es que una avalancha lo sepultó junto con sus compañeros. El cuerpo de Juan Espinosa fue hallado el 1 de marzo de 2015 por un grupo de montañistas que escalaban la parte correspondiente a Puebla. Durante la expedición, uno de ellos resbaló y cuando enterró el piolet en un glaciar, descubrió el cráneo del hombre para luego encontrar una mano. Puebla Noticias